Bien, estamos en la avenida Circunvalación y Sorrento, en la mano ascendente sur, en el kilómetro 6, donde lamentablemente falleció una señora de 47 años. Fue impactada por atrás por un camión. El camión no llevaba carga, el impacto es bastante importante, y la señora terminó falleciendo por el golpe. ¿Tenía cinturón de seguridad? Eso no lo puedo determinar nada porque quedó bastante destrozado el vehículo. ¿Cuál fue la mecánica del accidente? La mecánica es el camión le enviste de atrás, la arrastra y la despide hacia el guardarray y ahí termina también chocando. ¿Se pudo saber si ella venía a baja velocidad, si en algún momento realizó alguna mala maniobra? No, todo eso se levantaron las pericias en el lugar, que la planimetría, la fotografía, para después mandar las reconstrucciones para poder determinar si hubo o no una maniobra. ¿Murió por el impacto? Sí, murió por el impacto. El conductor del camión de mayor porte que envistió a esta partner, ¿pudo dar testimonio, decir qué fue lo que pasó? Con el nuevo sistema, como ya expliqué antes, el señor está en calidad de imputado, para declarar, tiene que declarar con su abogado presente y una vez que se realice la imputativa. Recién ahora estamos trabajando en el lugar del hecho, ahora va a estar demorado para realizar las medidas de rigor y luego en caso de ser imputado declarará. ¿Todavía no habló con él? No puedo hablar con él hasta que no se lo impute y no tenga un abogado presente o esté el juez presente. Como todavía estamos trabajando en el lugar del hecho, eso no pasó. Como el señor se quedó y está a disposición de la justicia, lo que va a quedar es demorado y luego la imputativa va a ser en libertad. ¿Se van a solicitar testigos teniendo en cuenta que no se sabe muy bien cómo fue el mecanismo del siniestro? Sí, de hecho le ibas a pedir cuando terminaran de preguntarme sobre el siniestro que quien haya visto, quien haya crucificado por acá y pueda aportarnos algún dato, que por favor o llame a la fiscalía o se acerque a la fiscalía, los teléfonos están en la web o en el Facebook, que cualquier dato que pueda aportar va a ser muy valioso para poder explicarle a una familia que acaba de perder un ser querido. ¿Hay cámaras por acá? No, no hay cámaras en ninguna traza de circunvalación. Hay sí por las colectoras, pero cuando las pedimos están muy lejos y no se puede llegar a ver circunvalación.